No confundas sentimientos, simplemente soy tu amante Búscame si quieres sexo, no vengas a enamorarte El crecer dueño en tu vida es un tonto ignorante Lo respeto como hombre, que me respete como amante, yo soy tu amante Se nota en tu cara, se nota en tus labios, se nota en tu cuerpo, curioso, violento Que no te da nada, te deja apagada, y en su ausencia aprovechas del momento Que no está él, para buscar a aquel, a el que si te complace con él Ya no lo hace, no hay ni tú a él, que enamora a una mujer, que no puede complacer S.B. Se nota en tu cara, se nota en tus labios, se nota en tu cuerpo, curioso, violento Que no te da nada, te deja apagada, y en su ausencia aprovechas del momento Que no está él, para buscar a aquel, a el que si te complace con él Ya no lo hace, no hay ni tú a él, que enamora a una mujer, que no puede complacer No hay ni tú a él, que no hay ni tú a él, que no puede complacer